¡Otra vez! ¡Elamorado! ¡Y que se sienta el ritmo! ¡Oh! ¡Los chavos JG! No sé si estoy enamorado El amor ha portado a mi puerta El amor entró en mi corazón La ilusión ha llegado a mi vida La ilusión que yo quería perdida Vuelvo a enamorar, soy tan feliz Vuelvo a reír, vuelvo a suena, vuelvo a vivir La soledad se ha ido ya Se fue el dolor, llego el amor Enamorado de una chica enamorado Y por cierto es muy linda Un amor de verdad Enamorado De la vida enamorado Yo vivía desahuciado Lleno de soledad Enamorado El amor es el milagro Enamorado Ay mi amor Y de verdad que no te miento Porque si estoy enamorado La ilusión ha llegado a mi vida La ilusión que yo quería perdida Hoy me vuelvo a enamorar, soy tan feliz Vuelvo a reír, vuelvo a sonar, vuelvo a vivir La soledad se ha ido ya, se fue el dolor, llego el amor Enamorado de una chica enamorado Y por cierto es muy linda, un amor de verdad Enamorado de la vida enamorado Yo vivía desahuciado, lleno de soledad Enamorado, enamora ese milagro Enamorado ¡Vamos a... 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 ¡Vamos a...